El excombatiente de Malvinas que están acompañando a sus camaradas de San Roque una evocación también lo que fue la gesta de Malvinas y en su alocución se sentía lo que significa el excombatiente de San Roque con su casa Sí, sí, por supuesto Yo planteaba que tenemos que imitar el ejemplo de ellos tras porlarlo a nuestro tiempo y de esa manera construir entre todos una sociedad mejor y esta casa es un fortalecimiento a su centro excombatiente y va a ser un punto de encuentro de ellos y de la comunidad en general también y eso va a ayudar a que San Roque tenga eventos y lugares en donde encontrarse y en donde desarrollar actividades La señora Silvia Domínguez que es la presidenta justamente del centro de combatientes lo mencionó y bueno, mencionó principalmente el acompañamiento que tiene a cargo por parte del municipio que usted tiene a cargo Sí, sí, la idea es trabajar con todas las instituciones y el centro de combatientes no es una excepción además de eso también vamos a articular distintas actividades ellos tienen un desarrollo en las actividades deportivas muy importante y sobre todo en los chicos y eso hay que tratar de fortalecerlo y de llevarlo adelante hacia otras nuevas metas para mejorar la actividad deportiva en los chicos y en el trabajo en conjunto entre las dos instituciones Seguramente la recorrida y el almuerzo es lo que resta así que para San Roque Portal muchas gracias Gracias a ustedes, gracias por estar siempre presentes